De ida, boom, bap, y de vuelta, 40 segundos, trap o drill. Suelta la... Preséntalo. Ok, estamos en la primera batalla de esta semifinal de esta noche. A mi mano izquierda, Magno Esquí, y a mi mano derecha, Black. 40 segundos de ida, boom, bap, y 40 segundos de vuelta, trap, ok. Saludamos en 3, 3, 2, 1, Magno. No te mato y opaco tu aca, vas a conocer que vas a vivir en la cloaca. Dos pandillas, dos gatos, dos gatos sin su pandilla, le empiezo a temer a la rata. ¿Qué? Quiero ver si eres valiente. Salte, pues, electricidad, 220. Nada más estoy pasando corriente, voy a pasar corriendo mientras te lanzo del puente. ¿Qué quieres lanzarme para que te responda por la mente? ¿Qué quieres? Que me metas dentro del subconsciente que supuestamente tiene un oponente. Escoe, contraté, eficiente, eficiente, nada, prácticamente, me voy a partir arbitrariamente. Soy un cervical, te parto la cervical, y luego lo van a matar, pero médicamente. ¿Vale? Esos objetos, estas que sufren, Magno, deja la jato de code del enchufe. Oye, tú sabes, hermano, que no es deficiente. Este está parado de los pelos, está metiendo el dedo a la corriente. ¿Vale? Sí. Porque soy tridón sin tridente, hasta el cintrón me llama porque soy su cliente, pero soy el dealer que pertenece a otra gente. ¡Sigue, Blas! ¡Sigue! Ya perdiste, no me digas ni lo que estoy tranquilo, comiendo mal triste, no quiste. Este pide carne y yo soy piste, de las clases el viste. Una más. Tiempo, fuerte los aplausos para la primera, los primeros 40 segundos de ida. Ahora arrancas tú, Black, 40 segundos de vuelta, Trap o Drill. Suéltala, Ariel. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Esto, Lluvina, rapeada, Madalena por mi puesto. ¡Sí, es! Es parte de los restos, no sumo, consumo, mi sumo, no resto. Curado de susto, me luzco, apuesto. ¡Una más! ¿Qué es esto? ¿Qué blanco de sus restos? Magno es Gil, es Gil de manto, con la mag no salte aquí. ¡Mamno! Una huevona de requemos, yo no sabía cuántas pensaba aquí en el loco que prende. ¡Ay, Dios! ¡Qué blanco de mi abro! Algo nuevo que no veo que sangre en neve porque te juro que no entiendo. Yo pensaba que eras duro, pero tengo que decirte que conjuro. Te lo quito, no es exorcizo. A mi Kiko lo prendo, verbo en candela de rato para que aprenda de más. Para que diga que ya el loco quiere un puesto. Yo no me molesto, yo ofrezco el que tengo. Pa' que tu envidia descansé pa' porque no entiendo. ¡Última! Te lo hace, frase, tengo, me complace. ¡Ah! Primer finalista. ¡A la cuenta de tres, dos, uno! Se la lleva a Mando Schin, guarda la palabra para hablar. ¡A ver, Mando Schin!